qué tal amigos cordial saludos para ustedes hoy en un nuevo vídeo para el canal de youtube vamos a presentarles una plantilla para el cálculo de los productos que podemos utilizar en la construcción de agua potable es algo que nos han pedido nuestros clientes y nuestros seguidores a través de los diferentes canales y hoy sé los tránsitos compartimos pantalla y llegamos al simulador de cálculo tanques de agua potable en este caso nos vamos a referir a tanques rectangulares cuáles son los productos que cantidades y que utilizar en cada etapa de la construcción de este tipo de los datos que necesitamos ingresar son las dimensiones tanto el largo el ancho la profundidad y el espesor de la losa de fundación y allí automáticamente la plantilla se va a encargar de calcular el efecto vamos a colocar un ejemplo tanque 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 doméstico en casa 3 por 2 50 por una profundidad de 1 7 vamos a conservar el espesor de 0 15 y automáticamente él se va a encargar de hacer todos estos cantos si vamos a vaciar con concreto en principio si vamos a preparar nosotros mismos con un reto de obra es necesario que ese concreto sea hidrófono y de acuerdo a los metros cúbicos que nos dividió la tabla de 5.06 en la losa en los muros y en el techo está haciendo cálculo en base a 8 sacos de cemento por medio de cemento allí la dosificación es de 1 litro por cada saco de cemento necesitamos 40 y 20 kilos de secación interna para los frisos internos de ese tanque necesitamos 10 kilos de secación aproximadamente 3 garrafos recordemos que el consumo de secación o el rendimiento de secación para un friso impermeable de una pulgada de espesor son 0.5 kilogramos por metro cuadrado pero también nos brinda la opción si esos frisos los queremos construir con un mortero acrílico con cicatodo 80 en dos tipos de proporción o una proporción 1 a 3 por cada litro de producto de agua o una proporción 1 a 4 por cada litro de producto 4 de agua recordemos cuándo utilizar cicatodo 80 o cuándo utilizar cicatodo 80 si ni es cierto a los productos son impermeables el cicatodo 80 nos brinda adherencia y resistencia al mortero de friso que estamos construyendo es decir, si vamos a reparar, vamos a reponer secciones o a poner nuevamente una estructura en funcionamiento que si no se acaba de servicio o vamos a reparar unos baños y en este caso es recomendable utilizar un mortero acrílico con cicatodo 80 ahora bien, si es una estructura totalmente nueva podemos construir los frisos impermeables perfectamente con cicatodo y finalmente como impermeabilización cementosa o acrílica las vamos a colocar de acuerdo a las dimensiones de ese mortero porque de acuerdo a las dimensiones y la profundidad es que se van a generar las presiones hidrostáticas en las paredes y vamos a necesitar un recubrimiento de una mayor protección una mayor resistencia para brindar impermeabilidad a ese superficie si estamos hablando de tanques hasta 3, 4 metros de altura perfectamente podemos utilizar el cicatodo 101 mortero cicatodo 101 mortero es un recubrimiento impermeable cementoso cuyo rendimiento es de 2 kilos por metro cuadrado o sea un saco de 20 kilos nos rinde para 10 metros cuadrados y toda esta información va saliendo de la superficie que aquí tenemos si tenemos una superficie aproximada de 33.70 por 2 necesitamos 68 kilogramos de 101 mortero ahora bien, si ese tanque de unas dimensiones considerables de una altura por ejemplo 10 metros de largo por 5 de ancho por 5 metros de profundidad ok, donde las presiones hidrostáticas sean considerables sean mayores es recomendable el uso de recubrimientos acrílicos para la protección impermeabilizante de esos superficies y allí nos referimos al cicatodo 1007 el rendimiento del cicatodo 1007 es de igual manera 2 kilos el consumo 2 kilos por metro cuadrado o sea que un fuego de 20 kilogramos nos va a rendir para 10 metros cuadrados este recubrimiento acrílico que es el toxil 1007 viene con una paila de 20 kilogramos y dentro de la paila viene ambas partes, una parte limpia y la parte cementosa que simplemente la tenemos que unir y aplicar como pintura sobre la superficie recordemos que los datos aquí consignados es en base de experiencia de la empresa y le recomendamos al momento de hacer uso de cada uno de estos productos dirigirse a las otras técnicas de igual forma están nuestros diversos canales de atención los cuales están abiertos para ustedes así que le invitamos a seguirnos en nuestro canal y tildar la campanita para que hayan sido las notificaciones de la nueva información que estamos subiendo para ustedes gracias